Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como hice el título del video, pues en el día de hoy estoy haciendo Pues no, o sea, ya está grabado el video, obviamente El día de mi cumpleaños Y personalmente, el día de mi cumpleaños Todo el mundo quiere venir Imagínate que Taylor Swift, Kim Kardashian, Kylie Mario Ruiz, Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo Luisa Fernanda, todos querían ir a mi cumpleaños Pero obviamente yo no los invité porque pues yo no los conozco Y pues tampoco Ojalá me pidieran, ojalá los conociera para invitarlos a mi cumpleaños Bueno, si son nuevos en este canal, mi nombre es Juan Camilo Y los invito a todos a que leen like si les gusta Y se suscriban aquí a este canal Entonces vamos a ver cómo fue que empezó mi idea Hola, hola, hola a todos Acabo de levantarme Un día de parciales Pero aún así, estoy cumpliendo años hoy Vamos a ver qué nos topará este día Vamos a bañarnos Y a ingresar a la universidad Bueno, como ya les he dicho Es que acabo de salir del baño Uy, me está haciendo mucho frío Bueno, como ya les he dicho en todo el video Yo estoy cumpliendo años hoy ¡Happy birthday! Entonces, pues hoy no es un día cualquiera Pues además de que es mi cumpleaños Tengo que presentar parciales Y es algo que pues Algo que requiere mucho estrés Y pues la verdad da mucha presa Entonces Antes de irme a la universidad Pues no me voy a ir Sí, obviamente Uy, me tengo que vestir Entonces Nos vestimos Como pueden ver Ya me vestí Obviamente no me he echado Ah, me falta echarme Un poquito de loción Y Yo entro a las A las 8 y 20 Y pues Como siempre Ah no, yo entro a las 9 Pero son las 8 y 20 Y como siempre Me coge la tarde Yo pensé que hoy por ser mi cumpleaños Mi mamá no sé Yo estaba como medio loco pensando eso Mi mamá me va a hacer unos pancakes O Yo no sé Unas Unas frutas picadas O no sé El néctar Yo ya está Pero Me tengo que comer esto Y tras de eso No está Se fue ya a trabajar Me fue a hacer una falta de respeto contra mí Y mi cumpleaños Y bueno Otra cosa que les quería decir Es que ayer dormí re bien Porque a mí cuando O sea Mientras que yo esté en mi casa Puede llover Pero cuando no esté en mi casa Pues que no llueva Entonces Eh Llovió Un sol Pues o sea Estaba mojado Pero Húmedo Pero bueno Ajá A ver Les cuento Lo que ustedes O sea En ese lugar de allá Donde ustedes Ve mucha gente así Como la amorosa Allá Solamente Pueden montar gente Millonaria Como yo Es tanto así Que ustedes Necesitan Una tarjeta azul Ahora en este caso Es neta Porque pues Ajá Netas son Más Más lujosos Tienen un mejor asiento Y bueno Ahí pasa Todos dicen Todos los de Cali Dirán que pasará el mí Y ese niño está loco No Pero ahí pasa La limo azul La limo azul Es un Un medio de transporte Para todas las personas Super millonarias Como yo Entonces yo no cojo Eso de Uber Yo no paqué carros Y tengo mi limo azul Personalizada Entonces voy a ir A coger la limo azul Entonces nos vamos Todos a coger La limo azul Bueno Les cuento Más o menos Lo que pasó Eh ¿Qué? El Pues que luego me roban ¿Y qué? Lo que pasó Es que Yo tenía que bajarme En la estación De limos azules Y yo me bajé Efectivamente Pero entonces me llama El conductor personal Que yo tengo De que no me pudo recoger Y me tocó Venirme caminando Y pues Ahí vienen los ladrones Chau chau Entonces pues vamos a ver Eh Cómo la pasé Con mis compañeros Mientras transcurría el día Feliz cumpleaños Camila abra usted Camila Ah pensé que el video Era solo para mí Bueno en este momento Estamos estudiando Para escucharla todos los días Todas las horas Ustedes saben que yo soy una persona Muy estudiadora ¿Qué? Estudiadora Estudiadora ¿Qué va a ver? Una persona estudiosa Mira Y ahí me llama Ay Ay Imbécil Todo borracho Yo le digo Respetame Ay no 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 Venga Espere que no Feliz porque Lo estoy dando Mira Esa es la mejor Esa es la mejor Les presento a Juanito Hermoso Como el dueño A ver Dana ¿Cómo le fue Los parciales? Regia ¿Siempre? Siempre Regia ¿Y por qué le fue Regia? Siempre máximos Nunca mínimos ¿Pero por qué? ¿Por qué Regia? Que no me saben lo culo Porque ella es perra La que es perra es perra La que es perra prospera La que es zorra Corona A ver Mirele Como estoy comiendo Que rico Es un pan cook De pollo Con champignon O sea Les cuento No estoy horrible En los parciales Ay me fue perfecto Me fue Perfect Porque yo vi la mejor No pero tienes que trabajar así O sea me fue bien Pero a la vez mal Pero ahí vamos a ver Deste las notas Sí me fue mal en fich Y me fue bien en función No me fue bien en fich Vena No No quiero ni subir las notas Ya que O sea Al peor cumpleaños de mi vida Ay tan extrañada Papi yo estoy cumpliendo años hoy Me tenía que ir súper bien Voy a pura aguardiente Marica la crema huele demasiado aguardiente No está nada Oye me escuchan Me sienten Sí oco Aquí estoy dando Paras parciales de mañana Si se deja en equilibrio Ella sabe que tiene que ser radioactividad O sea En la radioactividad Hay un proceso de descomposición O degradación O desintegración Ya vamos bien Pregunte Pregunte Radioactividad Radioactividad Proceso de descomposición O reparación ¿Qué reparación, Mayra? Proceso de descomposición Vea Proceso En el cual Ciertos átomos O elementos En el cual Es un Ola Es una descomposición espontánea Un intento de estar equilibrado Una descomposición espontánea Un intento de estar equilibrado O sea Los atos de intentar Estar equilibrado Y sobre una descomposición Espontánea Entonces sería así Sería La radioactividad Proceso En el cual Déjame hablar Marica Déjame pensar En el cual Los atomos Se descomposan Una descomposición Tratan de buscar Un equilibrio ¿Un equilibrio qué? Un equilibrio Ya, Mayra Muchas gracias Yo me puedo ir Es aquella que es capaz De degradar De citar electrones A los átomos Para formar iones ¿Cómo le ven los parciales? Ay, horrible La que te va a morir Ay, no, Camila Concentre Están ahí mis guías Están ahí mis neuronas Están ahí Las necesito Aquí ya ¿Cómo? No me agrada Higua puta Entonces ¿Te vas a largar? Sí, ya Ya está que se va Hace rato, ¿no? Nada que me arrepiento A estudiar, Marica No te quieren, ¿cierto? Qué triste Después de que salí Salí tipo Eh Tres de la tarde Bueno, tenía las cinco La cita A la Pues por la contraseña Para los que no saben La contraseña Es como El certificado Que te dan Cuando cumples 18 años Como para luego Reclamar tu cédula De ciudadanía O pues ya tu documento Que vas a durar Toda la vida Y entonces Me cogió la tarde Ya que el mío Me dejó por allá Bien lejos Y me tocó caminar Y correr Y correr O sea Finalice el día Horrible Porque terminé cansado Me dolían horrible Los pies Porque Mi Eh La limón azul Me dejó muy 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 Lejos Bueno, les cuento Pues no me fue tan mal En los parciales Pero pues No fue Pues lo mejor Que O sea A pesar de Lo tanto que estudié No No me fue como Tan súper bien Ahora vamos Vamos a Por la contraseña Bueno Así les contara Imagínense Que Como siempre Yo en la vida Voy tarde Como todo No tengo carro La limón azul No me llevo hasta allá Y Imagínense O sea Me voy para otra parte Donde no era Y ahora me tengo A caminar Siete cuadras Pues no No es muy lejos Pero pues vamos Así No creo que alcance Pero vamos a ver Qué tal Les estoy contando No O sea Como les digo O sea Hoy no va a ser Hoy no es mi día Hoy no es mi día Tras de eso La limón azul Donde me diga Bueno Ya Tengo la Contraseña Casi que no Casi que no Soy mayor de edad Ya Ya soy mayor de edad Sí Y así finalce El día Ahora pues A seguir estudiando Gracias Espero que se suscriban Ok Espero que se suscriban Bye Cuando justamente Pienso que se me ha acabado El cumpleaños Me invitan A comer Y yo Ay tan lindas Unas amigas Bueno pues Me trajeron esto Esto Tan lindas Sabe papas Sabe bueno Unos dulces Me encantan los dulces Y pues Me invitaron a un restaurante Pues voy a ir A comer Con ellas Y entonces pues Estoy esperando que lleguen Y pues van a ver Pues Qué vamos a comer Y esas cosas Bueno y pues Me van a disculpar En esta parte Porque no les pude grabar Que comí Con mis amigas Pues fueron dos Las que me invitaron A comer No graben Sí Qué fue lo que Comí Pero pues La pasé muy chévere Además fue como media hora Porque tenía que seguir Estudiando para el otro día Entonces pues Me disculparán ahí Bueno y pues Así quedó Mi fiesta Ahora que llegan las personas Gracias por estar conmigo Pues en estos dos días Son dos días Gracias Bueno chicos Y hasta aquí El video de hoy Pues la verdad pues No fue tan largo A pesar de que El sábado Que fue el día De la celebración Pues no grabé mucho Entonces Tampoco fue mucho Lo que hice Entonces pues Gracias a todos La pasé muy bien El sábado Y si les gustó el video Les invito a que le den Mucho mucho like Porque pues Obviamente necesito Que le den like Si no les gusta Pues también le tienen Que dar like ¿Qué les pasa? Y bueno Como soy súper pobre Pues las luces Me alcanzan Solamente para ahí Y pues O sea Es que en sí Donde está decorado Es aquí abajo Y pues Me toca el trabajar así Porque la luz me da Directamente aquí Y Pues ya No hay nada Más Que Decir Los invito a que Me vayan y me sigan Aquí abajo Porque ahí es donde Mantengo bien activo En mis Redes sociales Más que todo en Instagram Vayan y me siguen Ya estamos muy cerca De llegar a los 6 mil suscriptores Y En YouTube Ya estamos cerca De llegar a los 2 mil Entonces Gracias Y Los voy a dejar aquí El último video Que grabé Que lo grabé Con Alison Y Fue un video Muy chévere Me gustó Haber hecho Una colaboración Fue mi primera Colaboración Y Los invito A que le den click Para que vayan Y lo vean Es la primera parte Y la segunda parte Está en el canal De ella Entonces Me salió también Es el canal De ella Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!